El Luxor Club de España se enfrenta en estos momentos a la responsabilidad y al honor de organizar la exposición Atibox de 1996. El problema, la cuestión que se plantea es qué importancia y qué significado tiene la exposición de Atibox y qué es la Atibox para la evolución de una raza que es una de las más importantes casi siempre entre las cinco primeras en todos los países desarrollados. Con esta exposición pretendemos obtener y seleccionar perros completos y homogéneos a nivel mundial para que la raza marche y mejore de forma homogénea pero siempre de forma cada vez más perfeccionada. Por ello los juicios difieren un poco de lo que se suele hacer en las exposiciones normales de belleza dentro de la Federación Cineológica Internacional. Únicamente puede ser campeón Atibox y obtiene el título Atibox aquel perro que tiene pruebas de trabajo y al mismo tiempo ha tenido la más alta calificación en belleza. De esta forma se acuerdan por separado las clases abiertas y las clases de trabajo y campeones. Únicamente en la abierta se califica y se ordena según criterio web que únicamente con el turren al título de Atibox aquellos perros que también tienen clase de trabajo pues ya son campeones y con respecto tienen todo su programa de trabajo. Es muy importante en una raza funcional como el Boxer en constante evolución mantener por un lado que tiene homogeneidad y funcionalidad. Por eso hoy nos encontramos y en esta cinta podremos ver los mejores Boxers que existen en el mundo en el año 96 y marcarán un hito muy importante en la evolución de la raza. También hay título de Atibox para los perros jóvenes en los cuales se consideran que están las promesas de la raza y por lo tanto no se les exige a los jóvenes, al mejor joven Atibox, no se les exige la prueba de trabajo. También hay que tener colaboración de los jóvenes entre un perro que es prometedor y que deberá llegar a adulto en las mejores condiciones para poder optar al título más preciado que lógicamente es el de los adultos.